No, esta noche amor no, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mi Y en torno a mi giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo Oh mundo, llorando ahora yo te busco En el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Todo el mundo El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá La 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 No, esta noche amor, no, yo no he pensado en ti, abrí los ojos para ver entorno a mí, y entorno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. Gira el mundo, llorando ahora yo te busco, en el silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. El mundo, no se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día, y ese día vendrá. El mundo No se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día, y ese día vendrá. No se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día, y ese día vendrá. No se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día, y ese día vendrá.